Hemos avanzado muy poco, esto era algo previsible, hay situaciones o artículos del nuevo régimen que va a generar un debate, pero acá digo lo importante es que se han empezado a debatir cosas que tienen que ver con el futuro de los compañeros, conceptos muy importantes que se están visibilizando ahora a pesar de que están escritos en un convenio que ya tiene 7 años, como la igualdad de oportunidades en la carrera administrativa, como es alguna serie de cuestiones que llevan a un debate respetuoso, importante, con la participación de los compañeros. Hoy digo lo más rescatable que hemos hecho ha sido que en el primer artículo donde hablamos que todas las vacantes tienen que ser llamadas a concurso, sean exceptuados aquellas vacantes que correspondan a la futura reglamentación que es una deuda que tiene esta universidad con una parte importante de la sociedad. Hoy quedó establecido en ese artículo primero, ya votado por nuestra asamblea, que las vacantes que correspondan al cumplimiento de la ley que nos obliga a tener el 4% de las vacantes cubiertas por personas con capacidades diferentes van a quedar exceptuadas de este régimen de concurso y van a tener su propio sistema de selección que será lo que tendremos que reglamentar en un futuro no muy lejano. Pero me parece que ya como primer paso es muy importante que el claustro nuestro reconozca que una parte de sus vacantes van a estar detenidas a estos ciudadanos que tienen el mismo derecho a vivir de su esfuerzo y de su trabajo que cualquiera de nosotros. ¿Y qué otros aspectos o qué otros temas se estuvieron trabajando? Ahora llegamos, lo que pasa es que el artículo cuarto ya planteaba cómo debían ser algunos concursos, hoy tenemos una instancia que el primer llamado es cerrado al área donde está la vacante y eso lo está generando un debate que decidimos pasar a los cuartos intermedios para que sea más profundizado, más reflexionado y lo podamos resolver en la próxima asamblea que va a ser el martes que viene a las 8.30 de la mañana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!